Como parte del Tour PZ Predators, estos fueron a la cancha de la Escuela La Flor de Uvita junto con un grupo de norteamericanos que tienen un equipo para jugar fútbol americano en la comunidad. La gente estaba invitada a participar, el comité escolar lo recibió para esta actividad y el objetivo era llevar a la gente de los cantones cercanos de Pérez Celedón este deporte. Muchos están interesados en ser parte del equipo de Pérez Celedón. Iniciamos, a mí me encantó, iniciamos estirando y haciendo un poco de prácticas y estuvo buenísimo, encantó la actividad, me gustaría ir jugando mucho. El receiver, wide receiver, y me encantó mucho. Fue una práctica para medir habilidades junto con los norteamericanos, algunos jugadores de softball que practicaron y participaron en este entrenamiento. Creo que poco a poco se puede ir avanzando, yo sé que este equipo ya va muy bien y que me gustaría mucho tener equipo acá, vamos a ver si podemos hacer algo para tener equipo también aquí. Claro, claro, me gustaría mucho, voy a ver si llego allá para incorporarme al equipo. El fútbol americano es un deporte de conjunto, nació hace más de 100 años en Estados Unidos de América como una evolución del rugby inglés. Pérez es uno de los deportes de contacto más competitivos en Estados Unidos y se practica actualmente en más de 60 países. Este deporte requiere de una gran disciplina, entrenamiento físico y preparación mental. La mayor manifestación competitiva y mediática de este deporte se da en la National Football League, la Liga de Fútbol Americano Profesional en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica se ha popularizado y en Pérez Celedón se está promoviendo, aparte de tener representación, con el equipo de PZ Predators. A su vez, el promocionarlo en otras zonas como Dominical, Osa y Uvita fue uno de los objetivos de este conjunto generaleño. La popularidad del fútbol universitario creció hasta convertirse en la versión dominante de este deporte en la primera mitad del siglo XX.